hola buenas tardes como están espero estén muy bien bueno miren hoy voy a preparar este chamorro tengo aquí cinco libros de chamorro aproximadamente dos kilos y medio lo voy a poner a coser y voy a hacer así como lo voy a hacer así como de barbacoa tipo barbacoa porque ya saben que esta no es carne para barbacoa pero pues si le ponen los ingredientes de la barbacoa pues le vas a ver a barbacoa miren aquí tengo mejorana tomillo es media cucharadita de mejorana media cucharadita de tomillo estas son como unas seis hojitas de laurel y son dos ajos grandes un pedazo de cebolla y voy a ocupar también una cucharada de de orégano y este es vinagre de manzana es un cuarto de taza que tengo miren estar la marquita un cuarto de taza que voy a usar para ponerle aquí y sal también voy a ponerle sal al gusto bueno vamos a la voy a poner a coser en la ollita miren aquí tengo la ollita esta es la de la depresión en la horita de presión que tengo voy a ponerlo a coser aquí voy a ponerle por voy a ponerle por 40 minutos y ya lo voy a apagar bueno vamos a comenzar bueno pues aquí tengo ya la carne ya la tengo aquí en el agua donde la voy a coser miren nada más le pongo a que la cubra y así la vamos a coser vamos a poner el cilantro el tomillo mejorana es media cucharadita de de cada ingrediente y dos ajos grandes miren son dos ajos grandes un pedazo de cebolla y se le cayó un pedazo bueno aquí está miren como la cuarta parte de una cebolla y vamos a poner el orégano también vamos a este si vamos a poner así una cucharadita de orégano nada más es poquita carne por eso estamos poniendo poquitos poquitos ingredientes porque es poquita carne miren vamos a agregar el vinagre de manzana pero pueden usar blanco también si no tienen de manzana pueden usar blanco cuando no yo cuando la hago sin sin el chile colorado le pongo vinagre bueno vamos a ponerle sal al gusto y vamos a ponerla a coser miren aquí en esta ollita de presión que es eléctrica la voy a poner a coser y le voy a poner 40 minutos que son acá 45 no le voy a poner 40 y vamos a esperar a que comience a a echar su vaporcito y luego ya empieza a bajar la la válvula esta y luego ya a los 40 minutos pues ya le vamos a apagar ahorita vamos a preparar el cilantro cebolla y voy a hacer una salsa para comer unos tacos de barbacoa esto es para que vean que también se puede hacer barbacoa con la carne que ustedes gusten se puede hacer bueno pues ahorita ya vamos a moler la salsa miren es de jalapeño con tomate cebolla y ajo así con esa agüita que tiene así lo voy a moler nada más con esto la cocí y con esto la voy a moler y y ahorita ya le estoy sacando el el vapor a la la carne porque ya estuvo esperar que se salga el vapor para partirla para hacer nuestros taquitos de de barbacoa miren esta salsa la voy a hacer así nada más como machacada no no la voy a hacer toda molida así nada más machacadita que no quede molida de todo vamos a agregarle la poquita agua está así bueno vamos a moler son 10 chiles y son 6 tomates un pedazo de cebolla y dos ajos voy a hacer bastante salsa por eso hice eso bueno miren aquí ya vamos a poner nuestra salsa que aquí está ya molida bueno nada más machacadita no está molida molida nos queda nada más así miren nada más como machacadita martajadita como le dicen también miren aquí está muy rica esta salsa y ahorita aquí nada más voy a poner sal y voy a en un en un recipiente voy a hacer poquita con cebolla y cilantro para ponerle a los tacos para que agarre otro saborcito pero aquí no no le voy a poner todo a toda la salsa no le pongo cebolla y cilantro porque pues para que dure porque ya ven que el cilantro echa a perder luego luego la la salsa no dura tanto y así pues vamos a separar poquita en un recipiente o en un trastecito y vamos a ponerle cebolla y cilantro nada más bueno ahorita ya voy a a seguir con la carne ya vamos a prepararla bueno miren aquí está ya la carne vamos a a sacarla de aquí vamos a ponerla ahí en esa sartén y luego vamos a partirla para hacer los tacos vamos a partirla ahorita le vamos a retirar la la cebolla miren esto es otra forma de hacer barbacoa con esta es chamorro de res se puede hacer también con esto bueno yo hago barbacoa con lo que tengo de carne si tengo ganas de barbacoa y tengo carne este que puedo coser pues yo hago barbacoa con lo que con lo que tengo no precisamente carne para barbacoa y no precisamente lo que lo que usamos para hacer barbacoa van a ver ahorita que como como quedan bueno miren aquí estoy partiendo la la carne así le voy a dejar los los gorditos que trae los los nervitos los gorditos y ya ve que también trae cada huesito trae su su tuétano pues también se lo voy a dejar para que esté rico así voy a partir toda esta carne miren quedo muy blandita muy rica no trae mucho gordo no trae mucho por eso se los voy a dejar el poquito que trae y se los voy a dejar para que le de buen sabor aquí a la a la carne bueno miren así quedó nuestra carne nuestra nuestro chamorro en barbacoa miren aquí está muy rico ahorita ya lo voy a vaciar acá al sartén para que se caliente porque ya ven que en lo que está uno partiendo lo pues se va enfriando bueno ahorita les voy a mostrar el plato bueno voy a calentar las tortillas vamos a calentar las tortillas para hacer ya nuestros taquitos miren voy a calentar las aquí voy a poner cuatro y les voy a poner poquito aceite aquí arriba poquita grasita para porque para que no se nos hagan zarazas bueno ya voy a quitar esta de aquí esta calientita para allá voy a apagar miren voy a poner poquito nada más para nada más de este lado nada más de un lado le voy a poner para que no se nos hagan zarazas las tortillas porque a veces las calienta uno y se hacen muy zarazas y ya no se puede uno comer los tacos a gusto como tiesas y vamos a calentarlas para preparar nuestros taquitos vamos a calentar con estas pinzas porque esta muy caliente con el aceite se calientan mucho nada más de este lado les voy a poner grasita así esto me calienta el comal bueno vamos a sacarlas le voy a bajar aquí al comal para le voy a poner a calentar otras pues ya ustedes le van a poner la cantidad que gusten y salió muy rica esta barbacoa de chamorro de res se les recomiendo que la preparen porque salió muy rica miren y pues ya ven que esta fácil y sabe muy rica tiene muy buen sabor como les digo yo le deje los gorditos que traía porque pues ya saben que la barbacoa tiene que estar grasosita tiene que estar grasosita y para que tenga buen sabor para que no este reseca la carne bueno miren aquí están ahora vamos a prepararlos bueno miren aquí tengo ya la salsa le puse cebolla y cilantro miren que rica aquí está no la hice toda porque ya ven que no la preparo toda aquí tengo cebolla y cilantro también para ponerle aquí a los tacos traigo mis manos limpias le voy a poner así con las manos vamos a ponerle cebolla cebolla y cilantro cebolla y cilantro es a gusto de ustedes muy ricos estos tacos de barbacoa así y pues ya con su salsita ya con su salsita pues ya miren más ricos también tiene cebollita y cilantro y pues vamos a a ponerle más aquí así bueno pues espero les guste esta receta y la preparen de barbacoa de chamorro de res está muy rica quedan de muy buen sabor bueno pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en mi página gracias porque comparten mis videos yo se los agradezco mucho y nos vemos en el próximo video gracias gracias